Excelente las enfermeras. Una vez que me desperté, me atendían bien, me hacían escuchar música y eso para mí lo valoro mucho. Una alegría poder venir a visitar a Mario y a sus hermanos. Mario y su familia sufrió mucho en estos 60 días y el hecho de poder dar una buena noticia en este momento tan crítico, donde todos los argentinos la estamos pasando muy mal, poder traer un mensaje de aliento y esperanza y verlo a Mario recuperado después de dos meses y haber pasado terapia, respirador, terapia, que tomía y hoy estar junto a sus hermanos nos llena de felicidad. La cantidad de respiradores que tiene la ciudad hoy, más la terapia del Hospital San Cayetano, hace que nuestra gente por ahí tenga más oportunidades a la hora de requerirlo, donde iba a ser inalcanzable, sino para todos los vecinos, ¿no? La pasé bastante feo el primer mes. Yo no me di cuenta, ya estaba dormido, no reaccionaba, hasta que me hicieron la tricotomía. Valoré mucho la atención de las enfermeras, de los doctores, la quinesióloga. Tengan esperanza, fe, fuerza, porque sin eso no se puede sobrevivir. Hemos pasado momentos difíciles, era similar cada día todo lo que nos decían los médicos, pero bueno, desde ese lado tuvimos contención cada médico que nos ha llamado, y nos ha explicado exactamente todo cómo estaba, pero desde ahí también nos daban contención. El primero de julio empezó con síntomas y el ocho de julio lo internamos porque ya no podía respirar y al otro día ya entró a terapia y con respirador a los días. Me llama un doctor y me dice que era o la tráqueo o desconectarlo porque me explicó, me dice que sabía que habían intentado todo y que era nuestra decisión, obviamente, la autorización. Por supuesto que optábamos por la tráquea, sabíamos que la estaban acompañando muchísimo, que también yo creo que eso también sirvió mucho para darle fuerza a él.